Bien, una transmisión en vivo y directo desde Monte Tabor. Tenemos un fuerte piquete de violencia, un fuerte piquete de los azul y blanco propiamente en Monte Tabor. Bien, una transmisión en vivo y directo desde el sector de Monte Tabor. ¡Libertad! 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 Control Fill Bueno, es increíble, es increíble, pese a la seguridad policial han logrado, los muchachos han logrado salir a la calle, han logrado salir a la calle por los presos políticos. En nombre de los presos políticos exigimos la restitución de nuestros derechos, la libertad, la justicia en este país, no podemos continuar así, debemos exigir libertad, justicia y democracia. Libertad para los presos políticos, las cabezas son del pueblo y vamos a seguir exigiendo justicia, democracia, libertad para nuestro país, somos cambios democráticos. ¡Libertad, libertad! ¡Geral Vázquez! ¡Geral Vázquez! ¡Geral Vázquez! ¡Geral Vázquez! ¡Geral Vázquez! Asesinado por la dictadura de Lirón Managua, en defensa de los derechos de que va, estamos conmigo. Bueno, un piquete, un plantón sorpresivo, propiamente en la entrada de Montetabor, son los jóvenes en su mayoría del movimiento 19 de abril, entre otros dirigentes, encarcelados políticos, dado a que hoy se hacía una marcha, una marcha en la cual se ha dado un cerco policial en los diferentes lugares donde se iba a realizar esta supuesta marcha, pero lo que se ha hecho son plantones sorpresivos como acá en Montetabor, pese a la excesiva o a la presencia de la policía nacional en diferentes entradas de la capital.